Segunda pelea de la tarde en el Rincón Azul, con 13 combates, 9 dirigidos ganados por la vía del lockout. Llega desde el Chaco, Griselda, la quebracha, ¡orra! Rival en el Rincón Rojo, con 10 peleas, 8 triunfos y 2 derrotas, la monita de la boca, ¡Esperanza! ¡Suscríbete al canal!